Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal y en este caso vamos a analizar un poquito los spoilers que hemos tenido estos días, tanto de BST21 como de B02 y pararme un poco a reflexionar cómo están siendo estos productos, qué me parecen y demás. Antes de entrar con ello, como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal, Patreon, Youtube, a todos muchísimas gracias por vuestro apoyo, también a la gente que me apoya en Twitch y ya, una vez dicho esto, vamos a entrar directamente con el vídeo empezando con el BST21 y luego iremos con B02, que hay bastante chicha de la que hablar. Para empezar, cartita nueva de BST21, el resto ya las habíamos visto en vídeos anteriores y aquí ya son los últimos dope 10, así que nada, esto ya está todo más que visto. Vamos a ir ya con el eventito este de 4, que básicamente es el mulegán que por 4 main da menos 5000 de poder a un bicho del rival y luego si tienes un personaje de 6000 de poder o más, destruyes un bicho del rival de 2000 de poder o menos, o sea que básicamente puedes matar 7000 de poder por coste 4 y trigger activa la carta, que quieras que no de trigger, si tienes un personaje en el campo que cumple las condiciones, el trigger es espectacular y si no quieres que no, el menos 5000 lo puedes meter y ya prácticamente te aseguras que un ataque te va a salir un error de él. Así que no es horrible, pero tener un evento de coste 4 tan caro ahora mismo no se suelen llevar, no suelen tener juego, porque si te da un tradeo decente pero no plantas nada en mesa, no sé yo hasta qué punto puede ser rentable el llevar algo de este estilo. Así que bastante frío la verdad este eventito, luego tenemos un par de promos, el Luffy este promo del Mosburger que ok, es una promo, en Sanji es decente pero no sé ni siquiera si lo vamos a llegar a tener aquí. Robin Vainilla, ok, promo de Robin Vainilla, vale, bien, y volvemos ya al ST21, donde tenemos Nico Robin, coste 3, 4000 de poder con 3000, don x2 al atacar, destruye un personaje del rival de 4000 de poder o menos. A ver, ya hemos visto la tendencia en el resto de cartas, en el deck y demás, pero parece que han dicho, mira, vamos a coger para el ST21, vamos a coger el ST1, vamos a sumirle 1 a todo lo que hay en la carta, que costaba 2, ahora cuesta 3, que era 3000 de poder, pues ahora 4000, que necesitaba don x1, pues ahora don x2 y ya está, plan, vamos a bufar un poquito todos los efectos y todos los costes de las cartas, donde antes costaban don x1 la cuestan don x2 y donde antes destruían más pequeño la destruían más grande y ya está, y no sé, no me mola absolutamente nada que estén teniendo esta tendencia, o sea, a mí me ha quitado todo el hype porque parece un ST1 en esteroides, me parece mejor que el ST1, obviamente, si no ya paga y vámonos, pero hostia, yo me esperaba algo más, me esperaba algo y más, en un deck que me quieres clavar 35 pavos por copia, por muchas funditas que me metas, dame algo, tío, no sé, cúrrate un poco el diseño, novedad, en plan, quieras que no, el ST13 trajo novedades bastante guapas en el juego, trajo mecánicas nuevas, los hermanos que cada uno tenía una habilidad para jugar con las vidas, el top de manera distinta, que queréis que no, os pueden gustar más o menos, pero todos los tres líderes del ST13 supusieron una novedad en el juego, el ST10 también trajo cosas nuevas, entre comillas, mecánicas nuevas, etcétera, etcétera, y este ST21 que se supone que sigue la estela de los Ultimate Decks, ya no solo nos han recortado los líderes, que han pasado de 3 a 1, sino que es que parece que ni siquiera se han esforzado en intentar llevarlo, es como, ok, este Luffy sí que me parece bueno, pero es como, volvemos a lo mismo, es un bicho con rush que al atacar le da a tu líder, a un personaje, un don resteado, para que los efectos de don X te... que no... a ver, que es muy bueno, comba muy bien con el líder, te activa la habilidad, te permite hacer combos tontos, vale, bien, nice, es lo que digo, es mejor que el ST1, pero es como que tiene cero innovación, cero esfuerzo, cero valor realmente como producto para que llame la atención, y lo he estado hablando con mucha gente, y es como, el hype que les genera este producto es cero, literalmente cero. Yo estoy en un punto en el que hasta estoy pensando en esquipearlo, porque es que no he visto nada tampoco que me haya roto la cabeza, que haya dicho, ostia, y ya estoy gastando bastante dinero en One Piece, y es como, tampoco me interesa tantísimo este ST, por lo menos por ahora, y ninguna de las cartas que han enseñado tiene pinta que me vaya a compensar tampoco. Y aparte, han anunciado que va a haber sobrecito con artes alternativos y tal, lo cual va a implicar que mucha gente va a comprar más de dos copias, como suelen pasar en este tipo de cosas, así que si necesito alguna carta suelta, se va a poder conseguir tampoco a demasiado precio. Así que creo que voy a saltarme incluso este ST21, que han añadido también esta Nami de coste 3, que básicamente 3.000, counter.000, active 1.000 una vez por turno, da dos dones resteados a un personaje de Straughat, sea líder o character, que es como, ok, bien, da dos dones a un Straughat, a un Mugi, bien sea líder o personaje. Es buena, es decente, no digo que no, pero es como, es igual que la Nami que daba un don resteado, pero la Nami cuesta menos y da un don, y esta Nami nueva cuesta más y da dos dones, es que volvemos a lo mismo, te subo el coste, te subo uno la potencia también, la otra Nami de coste era coste uno y te da un don, y esta cuesta tres y te da dos dones, es como, sigue siendo lo mismo, lo mismo y otra vez, la Robin igual, la Robin anterior era don uno, pegabas y destruía cosa más pequeña, esta don dos destruye cosa más grande, no sé, es que me parece que ni lo intentan, Franky, tres cuatro mil, counter mil, don por dos, en el turno de tu oponente, todos tus personajes de Straughat con un poder de cuatro mil o menos, ganan más mil de poder, esta para el Zoro puede llegar a ser interesante, pero es que Zoro la se juega más tirando hacia animales, así que sí, para los choppers de cuatro mil, pues puede estar bien, pero tienes que darle don por dos, y ¿qué consigues con esto? Que esta Nami sea un dos mil, que esta Robin sea un cinco mil, con lo cual le cuesta un poco más que le peguen, pero tampoco es algo que digas, wow, impresionante, me va a cambiar la vida, ok, bien, este Sanji sí que me parece de lo más interesante que han metido, aquí sí que cambio, es un coste dos tres mil, counter dos mil, que ya las stats son muy buenas, adivinad qué carta van a venir dos copias, adivinad qué común va a tener dos copias el deck, espero equivocarme, pero estoy viendo que esto viene en dos copias, pero muy ricas, eh, no, ya luego lo veremos, pero ojalá me equivoque, lo digo en serio, ojalá la cague y Bandai por una vez lo haga bien, pero de esto, es que me veo venir que van a venir dos copias, on play eliges un personaje que sea Strauhat, con un poder de seis mil o más, y durante este turno no puede ser bloqueado. Es una especie de Diable Jumble, con counter dos mil, pero mucho más limitado, y no puedes elegir al líder, lo cual ya te da unas cosas y te quita otras, pierdes potencia al pegar, porque quieras que no, tienes que pagar dos dones, con lo cual son dos dones menos que tienes para poder atacar, a no ser que estés jugando con el líder de Luffy del propio 721, porque esos dos dones, dándole un don al líder, ya puedes esos dos dones equipárselos a un bicho para pegar bimbazo. Entonces, pierdes uno, que es lo que te costaría normalmente el Diable, con lo cual ya se queda igual que el Diable, pero solo jugando en el 721, fuera de él, es peor en números, pero te permite esa versatilidad que no te da el Diable de, eh... hostia, última vida, necesito que tenga counter, es un Diable, pues... necesito counter 2000, no me sale, mmm... putada. En cambio esto, tiene counter 2000, es mucho más versátil. También no lo puedes usar en el líder, la mítica de, eh... me has limpiado la mesa, pero Diable al Zoro, bimbazo a la cabeza de 15, y se acabó la partida, con este no lo puedes hacer, necesitas tener un personaje. Que también puedes meter un racher de los míticos de Strauhat, etcétera, etcétera, porque al menos la traducción, eh... supongo que será así, eh... vamos a fiarnos, pone que tenga 6000 de poder o más, no pone que tenga que ser poder original, entonces puedes meter un racher normal, subirle el poder, luego jugar el Sanji y pegar el bimbazo. Así que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Son como dos cosas distintas, el Diable y este, que cumplen una función similar, pero dependiendo qué busques utilizarás uno u otro, o puedes llevar incluso ambos, aunque es un poco... mmm... tontería, creo, llevar ambos. Pero bueno, ahí ya habrá que testear y demás. Esta es de las pocas que he visto que he dicho, ok, bueno, vale, sigue siendo... pillar el Diable y cambiarlo, pero... pero vale, ok. Y aquí ya entramos en EVE. Que, eh... antes de entrar en EVE, quiero leeros un par de cosas. Básicamente quiero leeros, eh... lo que pusieron y lo que mandaron a distribuidoras, que he podido verlo, de EB-02 desde Bandai. Vale. EB-02, eh... dicho y repito, lo que les llegó a las distribuidoras se tienen puesto. Este set incluye muchas formas de fortalecer a los líderes de sets anteriores, como aquellos con los arquetipos de Arabasta y Dressrosa. En principio, estos dos arquetipos se verán reforzados en EB-02, según lo que les mandó Bandai a las distribuidoras. Luego, todas las cartas cuentan con ilustraciones originales de los animadores de TOEI. Los jugadores podrán agregar estas cartas maravillosamente ilustradas a su colección. Al lanzar este tipo de productos, buscamos revitalizar el meta entre lanzamientos regulares para generar entusiasmo y emoción en los jugadores. Vale. Repito. Todas las cartas cuentan con ilustraciones originales de los animadores de TOEI. Los jugadores podrán agregar estas cartas maravillosamente ilustradas a su colección. Maravillosamente ilustradas. A ver. A ver. Ok. Vamos a acertar. En principio, y esto también quiero decir, solo hay un líder, por lo que les mandaron, solo hay un líder en EB-02. No es como en EB-01 cubo 3. Aquí solo va a haber uno. Va a ser como en The Best. Y es este Luffy de aquí. El tema de la ilustración, el de este Luffy, es ok. Este no me parece tan tan horrible, no me parece tan poco precioso, pero bueno, bien, sin más. Es líder bicolor, verde morado, clásico, stats normales, que active main una vez por turno, don menos dos. Si solo tienes personajes de Strauhat en juego, puedes enderezar dos dones que tengas resteados y este líder gana más mil de poder hasta el final del turno de tu oponente. Entonces, con esto, tenemos que es un líder verde morado que necesita hacer don menos dos, que ya hemos visto en King lo doloroso que puede llegar a ser eso si no estás bien setupeado para ello. Que básicamente, hasta que lleguemos a los diez dones, no lo vamos a poder hacer bien. Y que el problema, y el gran, gran problema que le veo a este líder actualmente, luego veremos con más soporte y a medida que vaya avanzando el tiempo, pues puede cambiar, pero ahora mismo, es el hecho de que es un líder que busca rampearse, que busca llegar rápido a esos diez dones para empezar a hacer don menos dos y empezar a poder jugar de manera más abusiva, está obligado a solo poder jugar con moobies en el campo. Y sí que hay cosas bastante graciosas, como por ejemplo el Zoro de nueve, que es Mugiwara, es el único tag que tiene, es solo Strauhat, el Zoro secreto de nueve. Pero es que fuera de eso, tampoco tiene mucho más. Buscas rampearte, repito, siendo exclusivo de Mugi. Tienes a Zoro Juro. Y ya, para de contar. De hecho, mira, lo tengo aquí. Os lo voy a poner, dadme un segundo que ya lo dejé todo aquí preparado, porque soy así de previsor. Tenemos aquí todas las cartas verdes y moradas de Strauhat. Para aquellos que preguntáis el tema de, hostia, es que tienen East Blue, hay cosas de East Blue, entonces puedes usar la Nami. La Nami de East Blue, la que es buscadora de East Blue, es East Blue y Arlong, no es Mugi. Entonces, no puedes usarla tampoco. En tema verde, tenemos Film, que si te montas una versión Film, ok. Film con Zoro y así algo raro, pues puedes llegar a meterle, pero no creo que sea realmente bueno. Para un deck meme, para echarte unas risas, pues puede ser, pero para eso casi creo que juegas UTA. Luego tienes alguna carta así de estas de Odyssey, que alguna puedes llegar a aprovechar, no digo yo que no, pero bastante meh, nada ultra, ultra destacable. En tema de personajes en verde, sí, por ejemplo, el Brook, no me parece mala opción, el poder llevarlo, por ejemplo, o el Luffy Blocker. Estos dos pueden llegar a entrar, pueden llegar a hacerte una función decente. Y luego nos vamos a la sección de morado, que sí que todo lo que nos ha venido de soporte en OP09 ayuda. El Sanji de Counter 2000 también de OP7, Sanji de OP9, el Luffy secreto de OP9 también es buena opción. El Luffy Taro, no sé hasta qué punto prefiero llevar el Luffy Taro antes que el Luffy de Blocker de 7, habría que testear y ver, dependiendo de las listas que lleves. Porque claro, el Luffy este no está cerrado a color, puede bajar cualquier Strauhat de coste 4, entonces te puede bajar, por ejemplo, la Onami esta, que así cumples condiciones también te vale, te puede bajar el Zolo Juro, pero es que estos, el problema es que están cerrados a morado, solo buscan y sirven para Moogies morados, eso puede ser un problema en un deck bicolor, esto no te sirve en este deck, esto te hace mucho daño, porque si ya tienes que hacer 2-2 con tu habilidad, si haces 2-2 encima con Franky, es un 2-4, y eso es muy bestia. Y ese es el problema, que las cartas nuevas que le han metido de 2-2, te requieren hacer 2-2 aparte, con lo cual estamos en ese 2-4, que a no ser que tengas un rampeo como una Black Maria, pero es que claro, si tienes una Black Maria, ya no puedes activar la habilidad del líder, te has pillado, que sí, que hay cartas como Usohachi que son buenísimas, Zoro Juro obviamente se debería jugar a 4, pero claro, empezamos, somos un líder de 4 vidas, es fácil que nos bajen a 3, con lo que podemos activar a Zoro Juro y demás, vale bien, no vemos a Zoro Juro, ¿con qué rampeamos en este deck? ¿Somos un deck morado que busca estar en 10 dones rápido? ¿Qué narices usamos aquí? ¿A qué me refiero? ¿Qué? ¿Cómo montas este deck? Quiero decir, le tiene que salir muy buen soporte en morado, a este líder, como para que funcione, que es lo que digo, que a futuro a Strauhad, probablemente le seguirán dando poco a poco cosas, y ahí sí que lo puedo llegar a ver más, pero es que ahora mismo, claro, sí, cuentas con el Giant, que es uno de los mejores eventos defensivos del juego, pero es que si tú tienes que hacer ya don menos 2, al finalizar tu turno, bueno, durante tu turno, luego haces don menos 2 encima, en el turno del rival, es que te quedas, te quedas muy muy pillado, y muy vendido luego para los siguientes turnos, no sé hasta qué punto va a compensar, ya hemos visto en King, que esta clase de efectos, es muy difícil hacerlos funcionar bien, y más con la ultracondición, porque si me dices que no tiene la condición, de tener que ser completamente Mugiwaras, todo lo que toca, pues sí que me parecería mucho mejor líder, pero con esta restricción de, o eres Mugi, o literalmente no tocas el deck, siendo personaje con eventos, y ya te puedes permitir un poco más, y puedes llevar algún evento de rampeo, etcétera, etcétera, que pueden solucionarte un poco la papeleta, pero creo que falta mucho soporte en Mugi, y luego tenemos el tema de Nami, que es una buscadora en verde de Strauhat, que ok, bien, no le voy a decir que no, perfecto, aparte es Isblue, ok, y luego tenemos el Zoro también de Isblue, que también se había dicho que iba a haber soporte de Isblue en este set, pero me esperaba un soporte, yo que sé, dame un líder de algún, yo que sé, un líder de Don Krieg, un líder de cualquier, Usub de, pero bueno, a ver, habiendo salido Usub en OP10, entiendo que Usub no lo iban a meter, pero yo que sé, dame un líder de cualquier cosa, de Isblue tal, no, otro Luffy más, que ya hay 25, y dame soporte para Kuro, dame soporte para ese tipo de cosas, para Arlong, etcétera, esto está guay, está bien, pero sin tampoco mucho, mucho más, el Zoro me parece decente, es un 4 o 5 mil con counter, que si al jugarlo el rival tiene dos personajes o más en el campo, este personaje puede pegar directamente a personajes este turno, no puede atacar a personajes enderezados, ni a cabeza, pero puede pegar a personajes resteados, y al entrar, si tu líder es Strauhat, resteas un bicho del rival de coste 4 o menos, está bien, es una carta decente, que si no es una locura, pero es decente, es buena, vale, bien, me vale, pero sigo sin verla suficiente como para hacer funcionar esto, y luego, esto ya es cosa mía a título personal, pero que me digas que esto son cartas maravillosamente ilustradas, cuando aquí Zoro parece que mide metro 30, y se ha pasado el último mes yendo a comer Big Macs todos los días, y Nami aquí, es que te lo pone, aquí tú ves el tatuaje, ves todo lo demás, ok, pero ves esta cara, y cuesta incluso ver a Nami, me refiero, es como una versión muy de anime de este, cómo decirlo, de este anime, de lo antiguo, de rollo, no sé cómo explicarlo, pero parece que no es One Piece, no sé si soy el único al que le parece la cara que tiene como otro tipo raro de dibujo, no sé, a lo mejor son cosas mías, pero no me ha gustado nada el arte de estas dos cartas, las cosas como son, no me gusta, el Zoro parece un tapón, no sé por qué, a lo mejor es la perspectiva o lo que sea, pero me hace gracia, el Zoro parece un tapón con barriguita, y ya digo, Nami no sé por qué parece que se está comiendo una planta, es como, ok, pero bueno, fuera del arte, y yéndonos ya a lo que más importa, que es el tema de la jugabilidad, a ver qué soporte le dan a la basta, porque también dije a Ero, la clásica, de vamos a darle soporte a Rebo, y te dan una carta que ok, y me da cosa que van a hacer la mítica de, mira soporte, una basura, ala, sé feliz, por ahora ya digo, la elección del líder no me ha gustado, el líder considero que ahora mismo, a no ser que en el propio set en morado, le saquen un soporte decente, no creo que vaya a entrar en el meta, ni vaya a ser algo que tal, que sí, que te puedes montar listas graciosas con él, para echarte unas risas, sí, pero sin más soporte, no creo que vaya a funcionar del todo bien, y poquita cosa más tengo que añadir, dejadme en comentarios que os han aparecido estas cartas a vosotros, si el líder os gusta y vais a darle un try, o si como yo opináis que le faltan cosas, yo a ver, probablemente lo juegue, le dé una oportunidad, aparte tiene el color verde, que eso es bien, pero, no creo que funcione a nivel competitivo, al menos por ahora, por lo que tenemos ahora, y las cartas que tenemos ahora en el pool, no creo que funcione, y luego también comentadme un poco, como estáis viendo lo del ST21, porque a mí me está pareciendo que nos están haciendo una broma, y van a decir que era broma, ahora os enseñamos las cartas de verdad, porque es que lo de que cojan los números, le suban un 1, y se queden tan a gusto, me parece, es lo mítico de, vas a, si te olvido hacer los deberes, vas a tu amigo que los tiene hechos, y te dice, no me los copies tal cual, y tú, no te preocupes, yo te lo, eso, solo un, para ver un poco como son, yo cambio, cambio las respuestas, coges y le sumas un 1 a todo, y ala, a ser feliz, que no sé, me parece un tanto extraño, pero bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos y activar las notificaciones, gracias otra vez por el apoyo, este tiempo y llegar a los 5.000 subs, es, es algo que me ha hecho bastante ilusión, ahora vamos a, a por metas más altas, y nada, como siempre, eso, tenéis Discord, Twitter, Insta, todo abajo, lo que comenté, lo que comenté antes de suscribirse, dale like y demás, y, poquita cosa más, nos vemos en el próximo, adiós.